Hola que tal amigos, bueno les quiero enseñar este paquete de bronce les explico rápidamente, es bronce y antimonio la locomotora mide unos 15 centímetros de largo esta jarrita es en bronce, mide unos 25 centímetros de alto huevito en bronce esmaltado mide unos 12 centímetros esta de acá es una campanita y este y candelabro a la vez, es como un trabajo de la india es bronce chapeado en plata ok, esta lamparita es especial es de carburo, este era el nivel 11 de rareza no tienen ni idea de lo que vale esta lámpara pero busquen, así como esta, así agrietada y todo por la rareza, porque no hay muchas ok, este caballito mide unos 35 centímetros de largo por 28 de alto su hijito menor mide como unos 12 de alto por 15 de largo este es un salvamanteles, es para cuando quieres poner una olla caliente bueno, pues la pones, para que no quemes el mantel por eso se llama salvamanteles la pones sobre este velerito de antimonio bronceado con cenicero campanita de búho y este patito que es como pisapapeles es bronce sobre chapa más bien es chapa sobre bronce este es bronce, es como un perchero y este es para, como para sujetar una carta este patito, es bronce entonces, hazme cualquier pregunta al respecto estoy a tus órdenes